Debusco la camiseta de Primavera, ¿qué significa con victoria encima? Sí, ¿no? Venía esperando porque ya hacía un rato que no jugaba, bueno, no jugó el primer partido, ¿no? Pero, bueno, en la mejor manera de volver con un triunfo, ¿no? Bueno, ¿mejor físicamente ya? Sí, sí, estamos agarrando físicamente un poco, pero me falta todavía, estamos bien. ¿Sos consciente que falta todavía? Sí, sí, falta, falta. Bueno, de todos modos hoy lo exigieron y te respondieron. Sí, sí, la verdad que sí, estuvimos bien parados ahí atrás, siempre. Bueno, ¿qué te gustó ver del equipo? La actitud que tuve en el segundo tiempo, ¿no? Se nos vinieron ellas, igual que estuvimos ahí metidos y sacándolas todas. ¿Pero por qué crees que se vinieron ellas? ¿Porque ustedes lo dejaron o por qué ellos también hicieron lo suyo? Ellos también tienen lo suyo, bueno, estaban de local y tenían que salir a jugar, ¿no? A buscar partidos. ¿Esto también le sirve a ustedes para saber que pueden aguantar resultados? Sí, la verdad que sí, pero bueno, hay que seguir laburando, ¿no? Bueno, lo mejor para los que vienen. Gracias. Gracias, Lesslie.